ok ya quedo bien enceradito, este un condito, le echamos cera de la tortuga y nos sudo para limpiarlo, pero al fin lo terminamos, ya no mas mi hijo esta dandole a los rines lo esta secando, como pueden ver, le echamos cera de la tortuga, esta un poquito opaco pero apenas estamos dandole el terminado ahi esta volado